¡Alej! ¡Pen много! ¡Pen do mes人ás! ¡Un perna con mi pena! ¡Pen! ¡Pen con mis penas! ¡Decatá Flavio! ¡Pen!' ¡ 沒有 idea... ¡ No! ¡ick holograshión! Ahí están a merguecer y está ahí está a merguecer Y este vaquito, chiquito, oiga, y ya le damos todo un campo puente Y aquí no te vamos Ay, no me presten más las horas que tengo en mi corazón Yo te vas un carrera, ay eso Yo te vas un carrera Ay, no me presten más las horas que tengo en mi corazón Ay, ¿por qué dice esta mujer? Que no había dormido contigo sin las aves he dormido Ay, sí, no había 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 dormido contigo sin las aves he dormido contigo sin las aves he dormido con la mano Hay rabia de cero, la leona en la cueva, rabia de cero Y el amor que leo, el amor que leo, y el amor mío, y el brazo ajeno ¡Bien y tastero! ¡Bien y tastero! ¡Bien y tastero! ¡Hé! 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 Yé, yé... ¡Hé! ¡Hé! La casa que es todo también Dice mi ya tiene culo Yo te voy a caer Yo te voy a caer Que te volvule el día y con él No decía la pena Que no se ió Y al lado Y al lado Y al lado Que marcaba yo compañero Que no se ió Y al lado Y al lado Y al lado Tanto me siente sufrir Alarga menos compañero Tanto me siente sufrir Que tu boca es ella es mía Y al lado Quiero pisote Perotake la cabeza Quiero dar a todos ¡Ja, ya te voy a caer Que tu boca es esa ¡Como el 여 son! ¡Gracias!